¿Y esto qué es? ¡We a ir a o! 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 ¡Pila que pila! ¿Para dónde? ¡Palao! ¡Pila que pila! ¡Vaya! ¡Pila que pila! ¿Para dónde? ¡Pala de pila lo que pila! ¡Aca! ¡Te sorprendiste! ¡Ok! ¡Otra vez! ¡De Caracas! ¡Latín, brother! ¡Póndeme el sabor! ¡Póndeme el sabor! ¡Pila que pila! ¿Para dónde? ¡Pila que pila! ¡Ajá! La gente ya está bailando como la de Gran Solución Los negros ya están tocando, están bailando el pilón Báilalo como tú quieras, solito o acompañado Pero nunca se te olvide, está roto y acompasado En Cuba lo está bailando la negrita del moro Y en Brasil lo está meñando, rivalo con su balón Todo el mundo está gozando con tremendo vacilón Y ahora me toca a ti, el baile del pilón ¡Sí señor! ¡Como no! ¡Ay! Baila, baila mi ritmo, échale el limón Todo el mundo gozando el baile del pilón ¡Otra vez! Baila, baila mi ritmo, échale el limón ¡Picao! Todo el mundo gozando el baile del pilón ¡Ja! ¿Y cómo se baila? ¡Así! ¿Y cómo se goza? ¡Así! ¿Y cómo se baila? ¡Así! ¡Se baila así! ¡Así! ¡Así! Pila que pila, a un lado, pila que pila ¡Paya pila que pila, a un lado, pila lo que pila! ¡Y ahora todo el mundo! ¡Paya pila que pila, a un lado, pila que pila! ¡Paya pila que pila, a un lado, pila lo que pila! ¡Atrás pila que pila, a un lado, pila que pila! ¡Paya pila que pila, a un lado, pila lo que pila! Yo quiero que baile, que baile apretado Yo quiero que baile, que baile apretado Baila pegadito, bien apampichado Baila pegadito, bien apampichado Yo quiero que baile, que baile apretado Yo quiero que baile, que baile apretado Puliendo levilla, pegado bien pegado Puliendo levilla, pegado bien pegado Ahora, aprovecha el mando No importa que me merengue, a ti te suele a millón Y los bailas pegadito, hasta gozar un montón Baila lo apretado, bien acompasado Nunca te despegues, bailando a pegado La negra lo goza, bailando a mi yo Puliendo levilla, gozarán los dos Dime Rafael, ¿qué tengo que hacer? A pulir levilla, tú lo sabes bien Quiero que la negra, mueva la cintura Que mueva su cuerpo, con mucha soltura Te dice el morocho, pega bien los pies Con mi rico mambo, ya lo vas a ver En la mañana, cada mañana Buscando un café, comiendo calle, rompiendo el sueño Sin que el dinero, nunca me falle Y cada día, todito el día Después de un negrito, un cigarrillo va acompañando La letanía, del no hay trabajo Un cafecito y fumando En la oficina simulando Un cigarrito y fumando Hay venta que se está manejando Y si cantando, o si estudiando El mismo dúo va acompañando Un cafecito y fumando Así me voy desayunando Un cigarrito y fumando Sigo mi vida llevando Luego en la muerte Me van llevando con Cigarro y café velando Ajá, tu cara a casa La timbures Ponte el sabor, ponte el sabor Así es la vida, ya usted ve Un cigarrito y un café Así es la vida, así es la vida Cigarro y café, así es la vida Así es la vida, ya usted ve Un cigarrito y un café Mamá me dice, pues para azotea Chico, que parece chimenea Así es la vida, ya usted ve Un cigarrito y un café Con mi cigarro en la mano Fumante y fumante y café Así es la vida, ya usted ve Sencilla Un cigarrito y un café Ok Ok ¿Ven un cigarrito? ¡Ven un cigarrito! ¡Ven un Lessons! Gracias por ver el video.